Yo soy cabeza, perro, soy pirata Todo el mundo me busca en este lugar Todos quieren escondites, escondidos Todos quieren mis tesoros encontrar Todos quieren escondites, escondidos Todos quieren mis tesoros encontrar Mi casa es un lugar de maravilla Surgida del fuego de un volcán Este lado es de jameos y de cuevas Y en sus suelos es muy difícil caminar Este lado es de jameos y de cuevas El mal país de Wimar es mi hogar Porque yo soy el guardián del mal país Porque yo soy el guardián del mal país Y tengo un cofre secreto para ti Para ti Porque yo soy el guardián del mal país Porque yo soy el guardián del mal país Y tengo un cofre secreto para ti Para ti Solo para ti En mi cofre secreto lo escondí Un tesoro que nadie robará Mis cardones, mis tabaibas cornicales Las joyas que tengo que cuidar Mis cardones, mis tabaibas cornicales Las joyas que tengo que cuidar Y la reina más bella del paraje Es la montaña grande Y a tu vez Mariposas de colores la acompañan Y las aves las miran al pasar Mariposas de colores la acompañan Es el tesoro grande que cuida Porque yo soy el guardián del mal país Porque yo soy el guardián del mal país Y tengo un cofre secreto para ti Para ti Porque yo soy el guardián del mal país Porque yo soy el guardián del mal país Y tengo un cofre secreto para ti Para ti Solo para ti Porque yo soy el guardián del mal país Porque yo soy el guardián del mal país Porque yo soy el guardián del mal país Y yo soy el guardián del mal país Y yo soy el guardián del mal país